La pelea nos están brindando y pide tiempo otra vez el referee, otra vez el referee, qué manera de culminar la pelea y lo vio. Champion César Perico Ramírez. Señor llegó el momento. Recuerden protegerse y respetar mis comandos en todo momento. Touch gloves and God bless both of you. Llegó el momento en vivo en rojo y azul también. De Filipinas. ¡No, que derecha le depositó tremendo! ...por ahí este pócar de Aces Casimero, que bueno pues ha impuesto ya. Casimero. Y lo apunta mucho. César Ramírez que está en modo retroceso. Más que contragolpe, retroceso. Digamos también que Casimero anuncia demasiado la derecha. Le pasó rozando la barbilla. Y ahora lo pone contra las cuerdas el mexicano, quien hace 10 segundos. Nos acercamos a la campana y cuidado que... Resbalón. Resbalón no hay nada. Aquí viene la campana. Nosotros vamos a hacer la pausa en IES viendo Caudi y ya volvemos. Ramírez, porque con la chapa sola no se gana. O sea, con solo ir para adelante como está haciendo Casimero, no se gana. No hizo mucho, pero boxeó mejor. Oh, la izquierda. Y esa puede ser la fórmula. Si ya se prendió la derecha, hay que meter la izquierda para cambiar un poquito la estrategia. Pura bomba hacia atrás que da Ramírez. Oh, se va a llevar cuidado y se va a la lona. Venenosa mano izquierda en gancho. Y lo decía el Chava. Venenosa mano izquierda en gancho. Y lo daba. Se está cuidando de la derecha y ahora le empezaron a... Alto 18 para Ramírez, que cayó. Otra vez. Las manos, desafortunadamente para él, la velocidad de Casimero ha sido dinamita. Más allá de que no sea preciso, si tiene... Menos predecible Casimero, por eso lo toma de ahí. Vierto de izquierda de hoy el mexicano. Sí, no lo... Sí, y el jab, el jab. Uh, la derecha tremenda, cuidado. Dice que fue caída, no creo que fue caída. Dice que fue caída, no creo que fue caída. Quiero ver la reiteración, le están dando el conteo de protección. O esa llamada de caída, bueno, pues le caiga encima. Y ahora otra vez, loco por la derecha. Oh, la derecha del mexicano, reposando tremendamente. Venenosa y va hacia atrás el filipino, la sintió. Ahora con el gancho al hígado. Hay batalla, de poder a poder. Amarraditos allí. Uno con... Oh, Percat muy bueno. Nice. El mexicano ahora va a presionar, de poder a poder. Vamos, otra vez le repite a la derecha. Por eso le dicen que la tira, porque cuando la tira es peligroso. Los últimos 30 segundos, es una ráfaga de golpes que no sabe de dónde le caen. A Johnriel Casimero que ya le cambió su cara. Muy bien. El mexicano... Le dicen que la tira, porque cuando la tira es peligroso. Pero está en problemas y se lo está ganando. Ay, lo mío, ¿eh? Suena el campano y no más. Tiene que intervenir el referí. Vuelve a sangrar el peleador azteca por las fosas nasales. Pegadito. ¡Oh! 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 Nuestra Ramírez que queda muy mal y va a buscar como esa tiburón. Poco mejor que el campeón del mundo, pero va por él. Otra vez. Le está repitiendo. Esto se va a terminar. Va la lona. Va la lona y le van a dar el conteo. Está mal. Le restan 40 y... Va la lona. Va la lona y le van a dar el conteo. Está mal. Le restan 44 segundos. Sí, está tocado. Le dice que vamos. Sí, está tocado. Y Casimiro va a buscar poner la cereza del pastel. Está tocado. Le dice que vamos. Sí, está tocado. Y Casimiro va a buscar... Caída. ¡Opa! ¡Venenoso! La izquierda tremenda. ¡Uy! ¡Para el milagre de pie! Vierda muy bien de Casimiro. ¡Oh! ¡Qué buena izquierda! ¡Se lo puso en problemas! Y está respetando mucho al campeón del mundo. Y recibiendo, ah, recibiendo muchos, muchos golpes. ¡Oh! ¡Venenoso! Que entraba sobre la humanidad trabajando. ¡Oh! ¡Oh! La izquierda también recibió lo suyo. 55 segundos y bajando. La izquierda tremenda. Mortífero a la derecha. Ahora en combinación. Riposte el mexicano. ¡Qué pelea nos están brindando! Y pide tiempo otra vez. El referí. Otra vez el protector. Cuando entramos ya en el último tercio de pelea. Que es volando de parte del filipino. Que va a presionar el pleito. Riposte. Y vamos a ver si puede meter la derecha. En corto. Otra vez se la repite. Va hacia atrás. Explosión porque estaba cansado. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡No hay más! ¡Venenoso! Boleto gratis al país de los sueños. Cortesía de Johnriel Casimero. Defiende su cinturón del peso gallo. De la OMB. ¡Qué manera de culminar la pelea! Y lo habíamos dicho. Estaba mal. Estaba golpeado. Estaba tambaleante. Estaba exhausto. Ya no podía más. Es cierto. Le costó salvo. Boleto gratis al país de los sueños. Defiende su cinturón del peso gallo. Del mexicano que cayó exhausto porque no daba más.